Yo, ajá, las mismas, las mismas calles, mi hermano mosto, raperos de Maús, yo, 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 yo Viaje hacia mi primera parte, amigas de Maús, 2012, que para añadir al mundo te lo ponen Las mismas calles que ayer, música y baile, esa mirada a calle, arte y joya, no está en nadie Si no me oyen llorar, no entienden bien los códigos, a lo mejor mi mundo no encaja con todos sus cómicos Aquí está el que compra y está el que vende, está el depende, está el que se ha ofendido y el que ofende Está el que mira, el que busca, encuentra en esta jungla de cemento soledad, no es una carta buena Está el mantero ganando el pan, está el que se preocupa demasiado por el que dirán Está el madero que inventa los problemas necesarios, con la pose de chulo del que no ha salido de su barrio Las mismas calles, morir rapeando, dejar la vida en stand-by para bebernos un litro en el banco Nada tengo, nada queda, ¿quieres pruebas? Amigos, cuento con los dedos, vacía la cartera Vivo en la torre de Babel, domino lengua muerta, misma calle, misma vera, misma escena, misma mierda Misma sonrisa, sin importar dónde, el que no esconde, donde sea que esté, deja en la pared su nombre Los muros hablan, testigos presenciales, de cómo protegen al ciudadano, espiros policiales Madera y demagogia, esquinas y rincones, que se mueran de hambre, esto es comida para los ratones No voy rompiendo bocas, sé defenderme, no puedes ser feliz sin conocerte A veces fallo, asumo mis errores, aguanto malas rachas, digo ya vendrán tiempos mejores El mundo gira y nosotros giramos con él, difícil ser coherente al 100%, los en serio lo intento Creo en lo que hago, intento ser más que un esclavo, el martillo que le pega al clavo Vivimos Kip Kop ¡Gracias!